En el caso Quisca, el juez que investiga al diputado puertista por pedofilia, pidió su detención, yo le había anticipado, que en caso de que el juez hiciera ingresar el pedido de detención, este jueves, en la Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria, en la sesión regular, que arranca durante esta semana, sobre tablas va a ser tratado el pedido de desafuero para que el juez cumpla con su detención. Es la información que estamos difundiendo por estas horas. Hay expectativa y marcada expectativa en las filas del puertismo y aliados del partido Activar, por la suerte de su compañero de banca, ahí en la Cámara de Diputados. Según trascendió, en la mañana de este miércoles, el juez de instrucción número 4 de Apóstoles, Miguel Farías, firmó la solicitud de detención tanto para Germán Quisca como para su hermano Sebastián, ambos acusados por tenencia y presunta distribución de material de pedofilia. En el caso del legislador de Activar, no tendría efecto inmediato mientras mantenga sus fueros. El diputado Francisco Fonseca, ayer, o sea, el día martes, había dicho al respecto que su bloque seguirá como corresponde todos los reglamentos legislativos que implican el caso. Observó que, en primer lugar, el tema está en la justicia, que lleva adelante la investigación que está en curso. El caso está en manos del juez Farías, decían, en las últimas presentaciones, además de un comunicado emitido desde la Unión Cívica Radical. Sus socios políticos hasta el momento se mantienen expectantes, pero el último dato es que el juez que investiga al diputado deportista por pedofilia pidió su detención. Y esto modifica el tratamiento sobre tablas este jueves en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. ¿Habrá desafuero de Quisca ante este nuevo pedido que hace el juez Farías en algo que moviliza al país? Estaremos ampliando la información. Quédese con nosotros.